Listen on the beat, boy Cada vez que me despierto y veo que no estás tú Es como sentirme incompleto Si yo por ti pichaba los textos Es que tú eras la única que me cambió el mundo Pero se ha quedado tu tiempo Hace tiempo que te solté y me busqué otras respuestas Baby, este es el final del cuento Los sentimientos están más porque es verdad que por ti yo no siento más Tu historia fue fantástica Pero más falsa que una cirugía plástica Yo era tu fan para ahora, tú eres mi fanática Te voy a hacerle cargo a todos mis panas, tú no eres de nada El tiempo no puede regresar Yo sé que tú quieres regresar Esto se rompió como el cristal El tiempo no puede regresar Yo sé que tú quieres regresar Esto se rompió como el cristal La herida es que no te la tapé con tey Esto se derrumbó como la torre de la I.U.S. Enamoré, el dinero conmigo no tiene break Tengo un piño pa' vaciarse lo que pido en la fe Sin saber que me tiraste el mundo encima Te recuerdo cuando miré en toda la esquina Otra vez como tú me cuido hasta arriba De este laberinto hoy encontré salida Ya no quiero verte No quiero sentirte Pero ahora tú eres mi fanática Pero ahora tú eres mi fanática Estoy haciendo cargo a todos mis panas, tú no eres de nada El tiempo no puede regresar Yo sé que tú quieres regresar Esto se rompió como el cristal Baby, la vida solo te da una oportunidad Tú eliges si la aprovechas o la pierdes Fabio, ahora dimos los avi Los reyes del templo, baby Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico